¡Suscríbete al canal! 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 La parte interior tratando de rebasarla, pero no pudo. Ganó Engels a Boca en el 6. Segundo el 5, Renete's Secret. Y tercero el 4, Street Shadow. Entran en la recta final. Orgsy busca la segunda línea para caer sobre el puntero. Trata de cerrarle el paso el 3, Collusion Delusion. Adelante Imperator. Orgsy tratando de alcanzarlo en el trabo final. Está crecido Imperator. Orgsy ataca por segunda línea. Domina Imperator. Orgsy tratando de rebasarlo en gran final. Ganó por dentro Imperator, el número 5. Segundo Orgsy, el 4 y tercero Collusion Delusion, el 3. El final Mindhunter está tratando de ganar de punta a punta. Lo ataca por dentro. Lucid Virtual, el número 6. Y por fuera está el caballo Really Easy, Mindhunter en 45 dólares. Media Villa se les viene de tiro a tiro en la sexta en Golden Gate Fields. Ganó Mindhunter, número 7. Segundo el 3, Mr. Stang. Y tercero llegó el caballo Lucid Virtual junto a Really Easy. Don't Surprise tratando de avanzar por fuera desde el tercero. Adelante World Games. Don't Surprise y Apreciated caen sobre los punteros. Y también Papapifas está muy pareja la carrera. Tiende a dominar. Don't Surprise insiste por dentro el caballo. Papapifas. Don't Surprise adelante. Papapifas está allí a medio cuerpo. En el segundo, volando Jungle Cry. Ganó el Torn Surprise. El número 5. Segundo el 4, Papapifas. Tercero el 6, Jungle Cry. La recta final, King Kate Park dominando. Insiste, Katsumoto por la parte exterior. Y el 4, Ayrson Fire. Ayrson Fire está dominando. Insiste por fuera. Katsumoto, Katsumoto, está Ayrson Fire mirando. Katsumoto volando por la parte exterior. Está imparable. Ganó Katsumoto el 8. Segundo el 7, Hot Sox. Y tercero el 4, Ice or Fire. Entran en la recta final. Holly Catholic está sola en la punta. Desde el fondo el 9, Sassy Einstein. Hace esfuerzos por atropellar por líneas internas. Pero está dominando la yegua Holly Catholic. Sassy Einstein cae fuerte por la parte interior. Domina la situación Holly Catholic. La número 6 con Gail Frey. Y se les vino prácticamente punta a punta el 6, Holly Catholic. Segundo el 9, Sassy Einstein. Y tercero el 4, Susu Fling. Los esperamos el próximo jueves para abrir la semana con Ypica TV. Estaremos en vivo y en simultáneo con Goldstream Park, Pimlico y Golden Gate Fuse. Así que los esperamos todo el equipo de Ypica TV el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal!